De Dinamarca decir, si tenemos a Miquel Hansen, vamos a darle balones que él se encarga del resto. Balón para Delebor Chutura, Ivan Niksevic penetra adentro, encontró un pasillo libre y el de cuatro rayas para adentro. Muy bonita la circulación de balón, pena que vaya a entrar un poquito en juego, aprovechando esa velocidad Tom Hansen, poco menos que tenía que echar a correr para decazarle, imposible. Y defensa individual otra vez de Nenadit sobre Miquel Hansen.